Yo estoy encantado de estar aquí por dos razones. Primero, mi padre es almantino, entonces no me cuesta nada venir a Salamanca. La segunda es que estoy hablando de un grupo de héroes, porque me parece que se puede calificar de conducta heroica estar un día de primavera de sol en Salamanca de dos y media a tres pensando. Así que se lo agradezco mucho, siendo el último siempre es difícil. Y la pregunta a la que voy a intentar responder en tronca con lo que ha estado diciendo el profesor Oshí, porque se trata de investigar en residencias. Hacemos poca investigación en general, no solo psicosocial, sino clínica en residencias. Y lo que voy a hablar es que tiene retos, pero también plantea oportunidades y la gente que trabajamos en este entorno podemos hacer mucho más. La primera pregunta que se harán antes de decir, vamos a ver cuáles son los retos, es pero merece la pena, de hecho hay que investigar en las residencias, ¿es la residencia un entorno de investigación o es solo un entorno de vida? Yo pienso que hay que investigar en las residencias y lo apoyo en varias razones. Razón número uno, es donde está la gente muy mayor y además está junta. La gente muy mayor tiene problemas específicos. Y aquí tenemos gente con una edad media que se sale de todos los ensayos clínicos y todos los estudios de investigación habituales. Luego es un grupo diferente, lo mismo que es un grupo diferente los niños, en el que a lo mejor tendremos que hacernos las preguntas distintas, incluso de objetivos, como ha dicho, de resultados. Lo segundo es que las personas mayores que viven en una residencia y no están en su casa o tomándose una cerveza ahora, tienen problemas específicos, sobre todo ligados a la suma de enfermedades e incapacidades. Son enfermos especialmente complejos. Son enfermos mucho más delicados ante cualquier intervención porque en la intervención de la enfermedad que queramos tratar interactúan muchas otras enfermedades. Luego son los más difíciles y precisamente los menos apropiados para hacer en ellos intervenciones o tratamientos que no se hayan probado bien en personas con dificultades parecidas. Si no nos encontraremos los efectos adversos. Además, las enfermedades interactúan. Y si yo quiero hacer investigación en residencias en un enfermo con demencia, tendré que pensar que no solo tiene demencia. Tendrá, como ha dicho el profesor Hachinsky, hipertensión, y tendrá diabetes, y tendrá artrosis, y tendrá depresión, y tendrá muchas otras cosas. Y eso puede influir mucho en su proceso de enfermedad y en la forma de responder a los tratamientos. Y no voy a saberlo sin haberlo averiguado. Y otra razón es humana. En concreto, con los fármacos estamos haciéndoles mucho daño. Se está usando fármacos en exceso y sabemos que es el grupo que tiene más reacciones adversas. En parte porque no se ha probado en ellos. En parte por razones fisiológicas de la edad, por las razones que he dicho, y por otras razones con el cambio de composición corporal, etc. Luego, aunque sea por esta, ya sería razón suficiente para investigar en enfermos de residencias, donde hay tasas más altas de daño, de hiatrogenia, y decía Hipócrates, lo primero es no hacer daño. Una razón más es que las personas con demencia plantean problemas específicos que no se dan en otras áreas. Voy a poner un ejemplo sencillo. Si yo investigo sobre la malnutrición en residencias, que es un problema muy frecuente, los aspectos específicos de que haya una cocina con un catering que dé de comer a esas personas, hacen esta población muy distinta a la población de la misma edad y aunque tenga los mismos problemas que vive en su casa. Luego hay algún problema característico de la residencia, de la interacción con otras personas, del acceso a los recursos, que hace que los procesos de enfermedad e incapacidad no se puedan entender fuera de ese entorno. Luego tendremos que investigar en el entorno en el que se deben entender. Y lo último es que mucha gente ingresa en una residencia para pasar los últimos años y muere allí. Y hay investigación específica de final de la vida, de cuidados paliativos y todo el concepto amplio de final de la vida que se dan en el domicilio y en el hospital, pero hay aspectos específicos que se dan dentro de las residencias. Y de nuevo, si no investigamos, no sabremos. Con cosas tan absurdas como que cuando yo tengo un enfermo con cuidados paliativos y le tengo que inyectar un morfigo subcutáneo, puedo enseñar a la mujer a hacerlo, pero en una residencia no está incluido en el convenio de las auxiliares. Que hacen ese papel, pero justo no pueden hacer el papel completo. Hay cosas muy concretas que tenemos que investigar y que tenemos que aprender a pasar incluso en estos entornos. Al final lo que sucede es que estamos tratando los pacientes de residencia, en muchos casos, como se haría hace dos mil años, sin datos científicos, basándonos en datos científicos obtenidos en personas más jóvenes, más sanas, con enfermedades únicas y que viven en su casa. Y con eso lo que cometemos es oponemos a los profesionales que trabajan en residencias ante un problema ético grave. Porque pueden tener dos opciones. Opción número uno, le trato sin evidencia porque parece que funciona y no le voy a dejar sin tratar si hay alguna opción de que le alivie el sufrimiento con esta medida. Opción número dos, le dejo sin tratar porque no tengo datos y le puedo hacer daño y le quiero evitar un daño y le privo del posible beneficio que dé. Ninguna de las dos opciones es buena. Y cuando en ética hay dos opciones malas, hay que intentar resolver la situación basal en la que se produce esa decisión ética. Estos son aspectos evidentes y, digamos, de índole conceptual. Pero si uno quiere ser práctico, también puede tener aspectos más especiales o profesionales para investigar en residencias. Esa revista, la revista americana de la Asociación de Directores, y directores son básicamente directivos y médicos de residencias o de centros equivalentes, lo que aquí llaman sociosanitarios, hoy día es la revista de más alto factor de impacto dentro del área de la geriatría clínica. Luego, si uno dice, yo quiero investigar y quiero ganarme un currículo investigador, al investigar en residencias va a ganar más puntos que investigando en otros entornos geriátricos. Así que, incluso desde el punto de vista egoísta, podría merecer la pena. Y, de hecho, cada vez hay más libros y más expertos de atención médica en residencias, porque es el área donde tenemos muchas más preguntas. En cardiología ya se están haciendo preguntitas de cómo mejorar un 0,1% algo. Aquí estamos haciendo preguntas de cómo mejorar el 30 o el 40% un proceso. Y, de hecho, aunque el profesor Oshí ha dicho que no hay fondos, yo pienso que lo que no hay es proyectos. Cada vez hay más fondos de investigación dentro de lo social, dentro de lo psicológico y dentro del área de salud, en el que un buen proyecto de alta calidad que ha respondido a todas las respuestas que ha dicho de criterios de inclusión, criterios de exclusión, aspectos de no contaminación, y algunos que voy a repasar ahora, si se presentaran más proyectos, había más dinero. Yo pienso que los profesionales no podemos exigir dinero hasta que no ofrezcamos calidad al financiador y le pongamos en un brete tan grande que tenga que decir esto, lo tengo que financiar. Y ya digo que ahora, no en España, como saben, pero en Europa y en trabajos colaborativos con otros países, hay mucho dinero entrando justo en este campo de las personas más dependientes, en parte las que están en residencias. Si he convencido por lo menos al 10% de que esto merece la pena por razón egoísta o humanista, se van a plantear algunos retos. Y yo no voy a poder contar en estos minutos todos los retos que puede haber, pero voy a repasar algunos y en algunos casos voy a explicar cómo se pueden pasar. Y el proyecto que se nos ha presentado ahora mismo de Reminiscencia es uno de ellos y cómo se puede intentar hacer un diseño bueno para contestar unas preguntas. En primer lugar, se ha dicho lo del poco interés de los financiadores. Y es cierto que los financiadores tienen todavía poco interés. En parte tienen poco interés, pero en parte tienen miedo. Si uno va a una empresa farmacéutica y le dice que haga investigación en residencias, es un mundo para ellos tan desconocido que le tienen miedo, conocen el mundo hospitalario. Y entonces este es un reto, ya digo que pienso que debemos pasar con calidad. Y la calidad empieza por nosotros mismos. Un problema básico en las residencias es cómo empezar y la capacitación del personal. Y es un problema, por ejemplo, que se refleja en este centro que todavía está intentando lanzar su investigación para conseguir que a uno le den dinero para investigar. Tiene que tener ya un currículo muy bueno. Y es la pescadilla que se muerde la cola. ¿Cómo me he hecho el currículo trabajando en la residencia si no me han dado dinero para hacerme el currículo? Tenemos que incorporar personas con experiencia en este área, muchas veces en cooperación con otros centros que ya han empezado, en cooperación con el hospital, en cooperación con institutos, con fundaciones. Otro aspecto. Normalmente muchos estudios necesitan requisitos que una residencia no tiene. Las residencias son muy heterogéneas. No hay una definición internacional de residencias. Y hay residencias con más o menos medios. Pero hay residencias que no tienen los medios necesarios para un estudio. Por ejemplo, si la residencia no tiene psicólogo, el estudio lo tiene que incorporar. Si no tiene dietista, lo tiene que incorporar. Si no tiene un laboratorio clínico, hay que organizar la logística de cómo se llevan las muestras. Si no tiene un TAC, hay que organizar. O sea, la residencia en sí, y cada residencia con sus características, tiene unas limitaciones que a veces la hacen difícil que alguien elija esa residencia para poner dinero en ella si no ha solucionado los aspectos logísticos. Luego hay un problema que es cómo empezamos. Una forma de empezar es al revés de lo que se ha dicho. La gente que tiene más experiencia en investigación y que tiene más dinero independiente para ofrecer una investigación de calidad son los ensayos clínicos. Este que pongo es el estudio. Sería desde un estudio hecho en enfermos con demencia, enfermedad Alzheimer avanzada, usando galantamina. Fue un estudio básicamente negativo, con pocas diferencias, que se enfrentó a muchas de las cosas que se han dicho aquí. Por ejemplo, cuál era la variable de resultados, que en este caso fue la batería de deterioro grave, el severe impairment battery. Pero a lo que voy es que, a veces, una forma de empezar es que alguien nos traiga la metodología y la tecnología que se usan los ensayos clínicos e intentar incorporar la residencia. Yo lo digo por práctica porque mi servicio, que ahora es un servicio con mucho nivel de investigación, la manera de aprender todo el servicio desde la enfermera a la secretaria, cómo hay que hacer los faxes que hay que mandar al monitor, fue empezando con ensayos clínicos y de ahí derivando hacia la investigación de otros campos en el que ya podíamos ofrecer resultados y un equipo con calidad trabajando. Un problema específico en muchas residencias y depende de la regulación del país y en España de la autonomía es el comité ético. No todas las residencias tienen claro cuál es su comité ético de referencia y saben cuál es el papeleo que necesitan para poder mandar un proyecto de investigación a un comité ético y hoy día es indispensable para poder publicar un artículo. Pero lo malo es por el otro lado también los comités éticos no conocen muchas veces el mundo residencial si no se lo explica a alguien con mucha claridad y no son capaces de entender por qué se han tomado decisiones en el diseño del estudio que a una persona que no conoce el mundo residencial le pueden parecer extraños. Un ejemplo del que habló luego la aleatorización por clúster porque una residencia es y otra no en vez de aleatorizar por individuo como se hace habitualmente en la mayor parte de la investigación con pacientes. Los comités éticos tienen que aprender y tienen que aprender gracias a que alguien se lo diga si no, no lo van a aprender salvo que haya en ese comité ético alguna persona que haya tenido personas en residencia o que conozca el mundo residencial. Y un problema específico que en varios países por ejemplo en el Reino Unido en algún ensayo clínico nos ha resultado un problema muy grave es cómo consiente el enfermo con demencias sobre todo con demencias moderadas y cuál es el proceso de consentimiento legal porque hay comités éticos que si el paciente no consiente limitan la capacidad de entrada de los pacientes y de los niños y hay una variabilidad enorme entre países. O ahí tenemos un campo que es un reto social hay una iniciativa europea que se llama PREDICT que ha lanzado y está en internet la tabla de derechos humanos o la carta de derechos de los ancianos a la investigación que incluye algunos de estos aspectos. Un problema en concreto con los fármacos es que los fármacos van regulados por leyes específicas y por una agencia del medicamento y eso incluye algunos aspectos especializados como la farmacia y muy pocas residencias todavía tienen farmacéutico encargado o una capacidad de una farmacia con dispensación de fármacos. Y esto es un problema que uno si va a investigar con fármacos tiene que resolver. Pero no solo eso cuando en la residencia se exige por ejemplo en el estudio que intervenga un psiquiatra que intervenga un oftalmólogo que intervenga alguien que tenga que dar una opinión experta de un efecto adverso o de un efecto beneficioso hay que coordinar eso porque muchas veces el profesional o el recurso no está disponible en la residencia. Luego la logística se complica y aquí se necesitan buenos logistas a la hora de investigar y debe planearse antes porque cuando uno ha planeado la investigación y se empieza a encontrar con estos problemas lo que hace es gastar la mayor parte del tiempo y del esfuerzo y del dinero en cosas que deberían haberse previsto previamente y haberse incluido en el presupuesto con anterioridad. Un problema ya mencionado es la motivación del personal. Las auxiliadas de residencia una de las profesiones con si no la que más tasa de recambio profesional de todas las que hay en la mayoría de los países que hay residencias por sobrecarga emocional por un trabajo de baja gratificación y encima les exigimos a ellas que son las que sustituyen la familia y suelen ser y voy a ellas porque suelen ser mujeres como saben que tengan una carga más encima anotando lo que ha comido mirando qué comportamiento tiene. Nos estamos haciendo más trabajo ¿a cambio de qué? Es difícil motivar un personal que está muy sobrecargado y que se encuentra sobrecargado y en concreto en este nivel solo por el aspecto ético-humanístico. Muchas veces hay que primarles con otras cosas y hay que contemplarlo con dinero, con días libres o con algún otro tipo de gratificación que encuentren si no, no vamos a conseguir en un personal escaso y poco motivado que lo haga. Nosotros hicimos un estudio con un suplemento nutricional que es el que tiene el cumplimiento más alto y todavía no entiendo bien cómo motivamos a las auxiliares para que las auxiliares por sistema dieran el suplemento siempre sin dejar que la persona se lo tomara. Se puede llegar pero tenemos que intentar comprender la motivación del personal para poder poner los remedios y de esto sí que no hay investigación suficiente cómo integrar el personal no sanitario en los estudios. Un problema que se ha mencionado aquí ya dos veces es la contaminación de la intervención. Una persona que cree que le funciona y además el hecho de que si yo en una residencia uso la planta de un lado la este para la intervención y la planta oeste para la no intervención el personal se cruza y la gente habla en un ensayo que se ha hecho en una residencia recientemente mi amigo el doctor Serra del hospital Gregorio Marañón que era de ejercicio pusieron máquinas de ejercicio en la residencia para hacer ejercicio a gente de más de 90 años y tenían que cerrar con llave para que no se colara el grupo control. Este tipo de problemas de contaminación de la intervención normalmente se consigue a base de técnicas estadísticas por ejemplo la reanomización que llaman por clusters que en una residencia sí y en otras no pero también hay que ver cómo mantiene uno el ciego. Hace poco esto es una tesis que se presenta dentro de poco hecho por un director de una gran cadena de residencias hicimos este diseño aleatorizando 60 médicos a un programa de intervención educativa y como hablan entre ellos tenían que pensar que era un programa de mejora de la calidad de la prescripción y no que estaban sometidos a una investigación clínica solo porque si no hubiéramos contaminado y los de las residencias de control hubieran intentado hacerlo mejor aún que si piensan solo que es una cosa y ya está la dirección intentando convencernos y era una intervención educativa en algunas de ellas que los otros pensaban que iban a recibir más adelante. Ya he dicho que hay problemas específicos en paliativos pero estos no son solo los de las residencias sino los problemas específicos que plantea un diseño de investigación en un grupo que va a vivir poco tiempo con problemas de consentimiento y con síntomas que difícilmente pueden ser sometidos a tratamiento con placebo esto es un estudio basado en el ensayo vamos el estudio de investigación más grande europeo en residencia se llama el Shelter en que intentamos averiguar en los enfermos con demencia al final de la vida que papel tenía la polifarmacia solo en aquellos con demencia muy grave la polifarmacia producía un aumento de la mortalidad pero se necesitan hacer diseños bastante complejos de investigación para contestar a este tipo de preguntas al final de la vida y hay una última cosa que es una penúltima la discriminación de los mayores parte de las razones por las que no se hace estudios en residencias son porque son personas mayores y las personas mayores están excluidas de forma sistemática de muchos estudios sobre todo de ensayos clínicos de fármacos por la enfermedad que sea y aunque esto sea reducido sigue sucediendo hace poco revisamos los protocolos que hay ahora mismo de tratamiento de la diabetes 30% de las personas muy mayores son diabéticas y la mayor parte de los diabéticos tipo 2 son mayores el 60% de los estudios que se están haciendo ahora con los fármacos que vamos a usar ponen un límite de edad para discriminar y varios más ponen límite por polifarmacia pluripatología los fármacos que salgan en los próximos 10 años para la diabetes no van a estar estudiados en población mayor ni siquiera sana no digo la de las residencias aspectos positivos en las residencias hay áreas que ahora están de moda y que se puede empezar a trabajar con ellas por ejemplo la demencia y los trastornos de conducta por ejemplo toda la nutrición la malnutrición la sarcopenia y el concepto antiguo de fragilidad por ejemplo el uso de fármacos estos son áreas en que ahora mismo en las llamadas últimas de fondos europeos hay fondos específicos para estas tres áreas ¿por qué no empezamos a presentar proyectos de residencias? acabamos de presentar uno que es para retirar fármacos hipotensores no sé si nos darán dinero en residencias alrededor de toda Europa y ver si hay enfermos que están muy muy mal al quitar el fármaco hipotensor se mueren más o como pensamos se mueren menos se incapacitan menos tenemos que empezar a pedir dinero ahí porque ahora lo hay y es un momento de oportunidad esto es ejemplo un estudio sobre el uso de fármacos en personas mayores en residencias que hicimos nosotros este es un estudio que hemos hecho sobre sarcopenia el observatorio de investigación sobre sarcopenia que tiene la sociedad española de geriatría en que ven que hemos trabajado con gente extremadamente mayor 87% con mucho riesgo de malnutrición graves problemas y hemos conseguido por lo menos empezar haciendo estudios de prevalencia de la malnutrición en este grupo se puede hacer investigación en residencias pero hay que pasar estos saltos mensajes porque me están llamando la atención y eso que llevo 19 minutos y medio en este momento entiendo el hambre de todos y entiendo que han venido la gente que tiene que clausurar los mayores las personas mayores en la residencia y la sociedad como tal tiene derecho a que se haga investigación en este tipo de centros es un derecho de la sociedad y de ellos aunque hay retos cada uno de los retos tiene una respuesta o un grupo de respuestas que se pueden afrontar con inteligencia y con voluntad y además es un área que hoy día es un área de oportunidades así que en tiempos de crisis y que necesitamos empleo les ofrezco un área nueva de empleo y de traer dinero pero muchas gracias 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 gracias